Este mensaje va para cada uno de los jóvenes de toda la iglesia. Queremos hacerles una invitación para que ellos puedan ser parte de nuestro Ministerio Juvenil este año 2017. Por eso te invitamos este 7 de enero a nuestro primer programa juvenil. El título del tema es Camino al Éxito. ¡Te esperamos! Y queremos que seas parte de este Ministerio. Joven, hermano y amigo que me escuchas, ven que juntos vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. ¡Involúcrate! Sé parte de nosotros este 2017. Como jóvenes necesitamos estar unidos para continuar con la misión que se nos ha encomendado. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!